Ring my bill and I can take rejection So you tell me go to hell I'm bombastic, tell me fantastic Stretch me in on my box, you say I'm Mr. Ro Nos hicieron right now Y fuga para el valle Me peleé con el mayordomo Y fuga para el valle Despedí el layout Y fuga para el valle Y fuga para el valle Y fuga para el valle Nos hicieron right now Y fuga para el valle Me peleé con el mayordomo Y fuga para el valle Despedí el layout Y fuga para el valle Y fuga para el valle Y fuga para el valle La vironga me puso panzón La mota me hizo un guabón Ahora me doy el calón Dicen que no aguanto el calor Fui a la escuela según yo Júbiga Vamos acá al palo En la balma hay un 83 a la verga La Mapo y Hugo Con la lamparita Andolén El otro ¿Es mi mamá recording? No 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 Para arriba No, dale No, fin chico 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 ¿Qué andamos chavos? No, fin chico No, fin chico No, fin chico la gente tiene mermelada las hojas de los ojos las hojas de los ojos de los ojos se los meten está viendo un culo un culo chato que te hagas de pasado los Oakley's los Oakley's los Oakley's estos son Oakley's fake, los son fake, son pulgas they taxing for this nigga this nigga is just full of air looking like a chip bag and shit I think I'll probably film como los detesto porque no más hablan por hablar vacas de billetes produciendo diariamente pues mi meta ha sido duplicar odio las mentiras pero adoro a mi familia y por ello yo voy a luchar y la crudelota llevo en mi pecho ranchito que no he de olvidar de que te vas a vestir pinche loco que te vas a vestir al pirata de Juliakán dice el de que al pirata de Juliakán eh, mira eh Pennywise no, pero es wannabe a la verga wey el desfanto de ese wey es el mato de Pluck a la verga 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 hey, put it on put it on do your sound effect the Pluck juice ay ay wey no, quien es ese eh wey vamos a la enacón wey eh wey quítate la máscara wey quítate la máscara ya es toda wey quítate la wey quítate la wey ya es toda wey esta guapo el mijo bien pap igual de pelo que ujo no mames no mames wey a la verga me salieron greñas wey de ahi mi chato culo take the most up nigga he worked in the 5 de mayo time nigga rey hitting that hole guapanguera esplucho a la verga homo mario card o que pedo you're right hey that bitch was ready to receive that dig catch way hey 300 sals uno de nosotros se tiene que aventar aqui pulling out a name out of us 4 ok i think you're too big for that you're a big baby do a flip do a flip hey wey se le ponen drop a las bicicuos yes sir hey hey la smurf la smurf la smurf putazos con uvo ah oh oh that's like king kong that's like king kong se panillo como el de quien jajajaja tengo we tengo we tengo we ten we te pepe me llaman me entran asi novas gacela no mames wey no cretan no cretan 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 coche estas bien asustado wey ce baile desse que no fd tambien o gaca niggas ooh gat No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!